Hola amigos pescadores, nuevamente visitando Villa Cañás, Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea. Hoy vamos a salir a realizar una notita acá junto al guía Daniel Gasol, bueno muy conocido por todos ustedes y también bueno nos está acompañando Miguel el Flaco Gonela, también un reconocido guía acá de mucha trayectoria de muchos años acá en Villa Cañás. Bueno vamos a ver cómo está la pesca, según Daniel nos comentaba bueno estaba saliendo bien, empezó a picar firme, mucha cantidad de pique, cambió la temperatura del agua cambió la temperatura ambiente y esto hizo que el pejerrey comience a activarse otra vez, comience a picar está saliendo pescado mediano, chico y mediano y siempre alguna sorpresita, algún matungo tenemos así que bueno, el día un poco de niebla ahora a la mañana, vamos a ir navegando despacito porque está bastante peligrosa la laguna, ha bajado bastante, hay muchos palos, pero bueno acá Daniel la tiene clara, la conoce bien así que buenos días Daniel, te damos la bienvenida al programa qué tal, buenos días Eduardo, buenos días a toda la gente del programa bueno, vamos a ver si podemos hacer una buena pesca de pejerreyes acá en la laguna La Zoraida y probar algunos equipitos nuevos que ya tenemos para tirar el agua listos acá en la laguna perfecto, ya vamos a ir mostrando ahora cuando despeje un poquito, qué líneas están usando, qué equipos, qué caña como para que el que venga ya sepa con qué equipos venir, si no tenés que estar improvisando arriba de la embarcación como generalmente ocurre en estos casos sí, sí, equipos muy muy livianos, es lo que se está usando, bollas chicas, bajadas muy cortas y anzuelos no muy grandes, anzuelos 1 o a lo sumo 1-0 como mucho perfecto, listo, ya estamos navegando, acá también vamos a presentar a quien nos va a acompañar ahora nuestro amigo Miguel, el Flaco Gonela, buen día Flaco, ¿cómo estás? ¿qué tal? buen día, buen día muchachos, ¿todo bien? bueno, vamos a ver qué pasa en este día, un poco fea la jornada por la niebla, pero vamos a buscarle la vuelta a ver si podemos sacar unos buenos pejes acá en la Zoraida dale, perfecto, ya estamos saliendo acá del canal, vamos no se les va a mentir bueno, bueno ahora sí, uno de los pescaditos lindos de acá de la Zoraida ya un peje de medida lindo, 30 centímetros, perfecto todo a flote Miguel y cortito, 10-12 centímetros, bárbaro, bárbaro muy bien bueno, acá viene Eduardo con otro pejerrey un muy lindo ejemplar bárbaro, espectacular ¿eh? de a poquito va mejorando sí, sí, sí hay mucho pescado este también, ¿eh? sí lo que pasa es que hay muchos chiquitos que, bueno, por ahí no le da tiempo al grande a arrimarse como él pero muy entretenido, realmente es para pasar una jornada, puro pique recomendamos a Laguna de la Zoraida, pesquero Luis Robea, este fin de temporada va a ser fantástico, fantástico también vamos a agradecer a Cacho, a Walter Acosta quien nos provee la carnada y en esta oportunidad nos dio la la mojarra para realizar la nota, así que bueno, muchísimas gracias Walter este, que también van a aparecer los teléfonos en pantalla, bueno, por supuesto, agradecer a Daniela, agradecer a Miguel que hoy nos están acompañando para hacer esta nota y poder mostrar en imágenes a todos los los televidentes como está en estos momentos bien, bien, aclaremos también Eduardo que estamos a 2 de agosto 2 de agosto, martes 2 de agosto martes 2 de agosto, estamos comenzando este mes y bueno, y también lo que es muy importante, el tema de la temperatura a medida que va calentando el agua, que se va asentando la temperatura sobre el mediodía ahí es donde empiezan los mejores ejemplares y el pique se hace cada vez más constante más firme, más constante, sí, sí, tal cual bueno, perfecto, seguimos acá venimos con otro pesqueadito bueno un poquito más lindo perfecto Miguelito, muy bien hermoso pejerrey bueno, vamos a seguir entonces, está muy entretenido el día es continuo el pique es continuo, eso es lo que vale acá en la línea y al toque tenemos pique perfecto muy bueno, que sepa la gente que van a venir y va a estar entretenido todo el día una jornada maravillosa para pasar en Laguna La Zoraida de Villa Cañanza bueno lindo tamaño Miguel lindo tamaño este es un poco mejor un poco mejor tamaño dale, seguimos bueno parejito, parejito bárbaro Miguel ya estamos promediando el mediodía vamos a hacer una notita de 3, 4 horitas solamente hoy así que bueno, creo que está a la vista la bondad del espejo la bondad que tiene esta laguna muy bien poblada mucha cantidad de pescado así que bueno ya un ratito más vamos a estar haciendo hoy el cierre de la nota acá con nuestro amigo Dani Gasol Miguel Gonela, el flaco desde Laguna La Zoraida pesquero Luis Robea de Villa Cañanza bueno, acá viene Eduardo con otro ejemplar pica y pica ahí sigue el pique sí, permanente permanente la verdad que muy entretenido se hace el día de pesca es pescadito chico y mediano pero realmente es para entretenerse para sacarse las ganas de clavar pejerrey para practicar probar bollas probar líneas porque el pescadito está sí también aclaremos que siempre tenemos alguna sorpresita de algún pescadito interesante que están presentes también en la laguna por supuesto por supuesto bueno muchísimas gracias seguimos bueno estamos filmando Miguel y Daniel los dos los dos con pescado esto en vivo así está acá estamos así está hoy el pique en La Zoraida en Vila Cañanza en vivo martes 2 de agosto del 20 a 22 realmente se ha activado el pique de una manera tremenda después del cambio de temperatura cambió la temperatura el agua cambió la temperatura el ambiente bueno ambiente y acá está la respuesta así que bárbaro muchachos felicitaciones seguimos 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 después de una moscara grande se la comió bueno acá tenemos otro hermoso otro hermoso ejemplo espectacular Miguel bárbaro bonito bárbaro todo parejo el pescado muy bueno muy bueno y mucho pique buena cantidad y muy buen tamaño bueno amigos pescadores hemos finalizado la jornada acá desde Villa Cañaz Laguna La Zoraida Pesquero Luis Robea hicimos una nueva visita hoy martes 2 de agosto del 20 a 22 bueno para mostrar un poquito como seguía el pique porque teníamos buena noticia acá de Daniel y tanto Daniel como el flaco nos habían informado que había se había reactivado bastante el pique con el cambio de temperatura así que bueno nos dimos una vuelta para poder levantar unas imágenes para el programa y bueno que todo el mundo todos los aficionados que les guste venir a pescar sepan que una alternativa más una salida más de pesca más ahora con los días lindos que ya aflojó bastante bastante el frío el que no quería pasar frío bueno es un momento justo todo agosto septiembre octubre acá se pesca prácticamente hasta fin de año después por supuesto cuando empiezan a apretar los calores fuertes no solamente el pejerrey se resiente un poco sino que también los pescadores le esquivamos bastante así que bueno agradecerte a vos Daniel por habernos invitado y habernos avisado y mantenernos tanto como está el pique más que todo también para la gente que está viendo el programa así que bueno agradecerte y la oportunidad que invites a todos los aficionados a que se lleguen acá a compartir un día de pesca con vos bueno muchísimas gracias a vos también a toda la gente del programa y bueno la verdad que pasamos una jornada espectacular a pesar de haber estado pescando un par de horas tres horitas tres horitas sí sí dos o tres horitas estuvimos retrasados un poco por el tema de la niebla mucha niebla para navegar fuimos con mucha precaución llegamos al lugar de pesca y enseguida empezó a picar muy pero muy muy bueno el espejo para poder pasar un día espectacular porque hay pique en forma permanente de diversos tamaños y se hace muy entretenida la jornada perfecto perfecto no nos queda más que agradecer acá a pesquero Luis Robea que siempre nos abre las puertas para hacer nuestras notas a carnadas cacho de Walter Acosta que ya bueno agradecimos mientras estuvimos pescando pero también volvemos a agradecer y por supuesto como siempre a Pallo Argentina por facilitarnos toda la indumentaria para realizar nuestras notas así que bueno para toda la gente del Pescador TV espero que hayan disfrutado de las imágenes que disfruten de este programa y los esperan acá en Laguna La Zoraida pesquero Luis Robea junto al guía Daniel Gasol y también el Flaco Bonera muchísimas gracias nos vemos la próxima los esperamos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!